Caminito ¿Dónde están? Están en la casa de Barcelona Están en la casa de Barcelona Entonces empieza ahí ¿Saben qué? Hay un señor que me tiene harto Bueno no es un señor, es un despojo Es este cabrón Todo el día me está chingue, chingue, chingue De por acá Es que si no, no se caso Se la pasa Echando relajo nada más Otro heraldo de México El golpe más espectacular Un lugar más increíble Más audaz y bien planeado De la historia De la criminalística mundial Dos extranjeros se fugaron Del arte Ya, hasta nos habías emocionado No, es que el libro es este De la fútbol Un día Un día Un día Un día de noticias Un día de noticias con Francisco Sea Un día De las vacaciones Un día 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 Gracias. 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 Se porta muy bien, se porta muy bien. ¿Quién se porta bien? Yo, yo me porto bien. ¿Quién se porta bien? No les dije, pero la convocatoria por el video de Antisocial está para todas las cerezas. Ya me escribieron algunas por Twitter, otras por Instagram de Hotberries. ¿Quién va a querer participar en la grabación de nuestro video? Que estaríamos ya a mitad, casi finales de agosto grabándolo. Es una idea bastante padre porque pues es como tenerlos a todos ustedes siendo parte de nuestro regreso a la música. Y entonces el video, como les digo, sería la grabación en el mes de agosto, sería en Ciudad de México. ¿Quién quiere participar? Estamos libre del límite de personas. Quien quiera, claro que sí, con su cubrebocas y todo para que no se preocupe, no se va a enfermar. Es al aire libre, va a ser en La Condesa y es todo lo que les puedo revelar. Nada más pónganme quién quiere estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!